Cuando queráis Ahora entras tus rubios Ya he dicho cuando queráis Acción, ¿no? Espera, 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 cuando te... Joder, acción Ya, yo digo acción mejor Acción El cabal Es un dinosaurio Superman Es un vegetal Cristo vive En psiquiatría Y no Pa' venir tras la rescatante Ningún más gente No saldrá a nadie Ningún cabal Quiero verte consolarte Cuando caigas Mi llave sin rey Género El principio Peer Género El principio Peer 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 Las pidas Me han pulgo por New York Comarillas Las pobre saleras Decayeron encima Comarillas Cu Andreas Amit o las puestillas Comarillas Comarillas Viste el rey que salió a tu cocina El rey a los dos y los sacos de arte Las que te caes en el poder Siempre van a socorrer de hueca de arte No necesitamos profetas para vivir Sin héroes, sin héroes, sin héroes, sin héroes No necesitamos profetas Sin héroes, sin héroes, sin héroes Es la raya que me has linfado Es también trago y rebelión No sé lo que me he metido Pero sé que no has escrito Es linfado, mata ratas Es linfado, mata ratas Ahora sé que voy a morir Es linfado, mata ratas ¡Viva! 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 Me has tomado por debredar a ver sin pena chévere No será la manera El rey a los dos y los sacos de tierra En el poder Es linfado, mata ratas Es linfado, mata ratas Ahora sé que voy a morir Es linfado, mata ratas ¡Eres divado Mataradas! ¡Suscríbete al canal! Nuevas drogas, nuevas bolas, luces de colores que dicen que no puedes pagar El carnet choque no sirve de nada para divertirnos Hay que saquear sus casas, alternativa térmica o para la juventud Esto no me tirará, mi planta que arriba hace el punk Yo quisiera conocer al camello que de mi siempre se fuera peor Y quisiera poder ser como ellos y vivir en el lujo estreno sin pagar Y así poder entender, que es lo que el ayuntamiento por mi puede hacer Crear en sus mentiras, cerebros de farmes Y el aburrimiento toma control Casiza con mentiras a la juventud Pero sin ligero, lo abrí que el terreno iba a hacer ¡Pum! 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 Hunde nuestro negocio en la mierda por los siglos de los siglos Amor Regalame dinero, regalamelo Regalame dinero, regalamelo Regalas cualquier objeto, tal vez no me guste Regalame dinero, cabrón Dios te bendice, el lumbén de maquite Deja a lo que caigas pronto, me cobran los los primeros Tu cuerpo ya muerto, su piedad te rizas, te alteras la más Deseramos a más fuertes, te alteras Regalame dinero, regalame dinero, regalame dinero Regalame dinero, regalame dinero, regalame dinero Nos podemos cincernos a votar Señor Nuestro dinero por su bendición No podemos cincernos a votar Señor No podemos cincernos a votar Señor Regalame dinero, regalame dinero, regalame dinero Regalame dinero, regalame dinero, regalame dinero Segurado sea no bezas, te alteras todos Regalame dinero, regalame dinero Buscargo la Leon survivors Segurado sea no regresas He ganado edad, así digo yo Tada su verdados Segurado sea no canadas Regalame dinero, regalame dinero Con esos cuchillos Deja a ti, te recolgando Ya no quiero juzgar contigo El del perigario Dejo todo el mal De tu ofición poder Y de tu oligo Que intentaba acabelar Con la finalidad Hacerte tu oportunidad Pero ahora ¡Ey, ey! Yo me sé lo que yo ¿Por qué haces? Con esos cuchillos Deja a ti, te recolgando Ya no quiero juzgar contigo ¡Ey, ey! Yo me sé lo que yo ¿Por qué haces? Con esos cuchillos Deja a ti, te recolgando Ya no quiero juzgar contigo ¡Ey, ey! Yo me sé lo que yo ¿Por qué haces? Con esos cuchillos Deja a ti, te recolgando ¡Ey, ey! No quiero juzgar contigo La hora, niños El momento de jugar Un payaso de reír y más ganado de llorar Por eso ha vuelto a jugar Es el payaso de los españoles A luz de héroes en la digestión Corre la rata en tu repartión El payaso se transforma en tu vasito de ordenar Es el momento de jugar Es el payaso de los españoles Es el payaso de los españoles Arreglándose a lo de nieve Porque no te quedas por el mío Samba y correte Que la burguesa Dejar los niños de moda en el vaso Es el payaso de los españoles 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En mi corazón En sus mares, guapos y lis Sonriqueren, muy content Para que suca el dolor La premia de Saucyres Es la Fajera mayor En mi corazón 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 Fajera mayor Poder de chardines Entre sí De Saucyres Los Este Están Es la Regla de Raúl Rey Y Conстрpeñamos leak En la provincia Por de Fiique De la Turces Y En su En su ¡Vanera, fachal! ¡En el agua de mi Dios que va a ser! ¡A la rima el poque! ¡A la rima el poque! ¡Vanera, fachal! ¡No desde aquí ves! ¡A la rima! ¡Yos mi calor! ¡Ev ¡Laf ¡A la rima! ¡A la rima el poque! ¡En el agua de mi Dios que va a ser! ¡A la rima el poque! ¡ trim especialmente! ¡Vanera, fachal! ¡Ya la rima el poque! ¡Soy ahora, tíca el poder! ¡No, por cierto, la paz! ¡No, por cierto, la paz! ¡No, por cierto, la paz! ¡No, por cierto! Dos mentiras que eran una verdad Es el espectáculo de su sociedad Solo la guerra podrá ganarles la paz ¿Cuántos seréis esclavos de vuestra libertad? Déjate el rey, rey de sí del pueblo Los niños esperan órdenes de disparar Poparrea pares a esas pájaras Dejala el capitalismo funcionar ¡Claro que los machos, balón de robo! ¡Claro la muerte nacional! ¡Aloquinaros para matar! ¡Escudos y malos de su bienestar! ¡La gran máquina de la judicia! ¡Necesita sangre fresca para poder funcionar! ¡Mañana de nuevo seremos sus víctimas! ¡Pero ya querrisa para saquear! ¡Escudos y malos de su bienestar! No queremos eso, no es lo claro Vamos, revolucionarios Alucinados para matar Estudos humanos de su bienestar Estudos humanos de su bienestar Es otra noche triste al lado del mar Es una noche triste Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hora que antes los turistas no solían pasear Pero ahora la policía cuida su seguridad Vacaciones tristes de al lado del mar Vacaciones tristes en el cabañar Las flores que corté no eran para ti Cuando las tiraste al suelo Yo fui quien las recogí El último verano No estuvo tan mal Hierba, hayas, unos tragos Buena música pa' bailar La primera en la escola Un concierto en la pitona Samarú, Mike en la paca Y en Palioa, Solzón y Mandraja Vacaciones tristes en el cabañar Alguien en el castillo Prepara un ritual Su barrio ya no existe Se lo ha comido el capital Chabolas y franquicias Medusas y salmones los is En las casitas rosas Ojalá encuentres tu sobredosis Y yo a vacaciones tristes Al lado del mar A vacaciones tristes Ahora que tú ya no estás Yo a vacaciones tristes directivas Dios vale el rey y es un régimen fascista Carbucas como un serbo No salga la corona De la vida de su pueblo Ya no hay futuro A vuestros héroes Que no te digan que es lo que quieres Que no te digan que te necesitas No es el futuro, ya no hay futuro No hay futuro para ti Dios te bendecir Decimos en serio Todas te queremos Y suelta y salve Y a salga te invito Que te digas tu dinero Se lo ha ganado otradamente Es un príncipe muy sincero Y a salve al franquismo Y a su restauración Ni lo vivimos, ni hemos focado Acojonado con constitución Somos las mechas por ventas Sobre tu pericolación perfecto Somos la república de las quintos finales Somos la albolora, albolora Y a salga el rey Decimos en serio Todas te queremos Y a salga el rey 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 ¡Vai futuro para mí! ¡Vai futuro! ¡Vai futuro! ¡Vai futuro! ¡Vai futuro! ¡Hay futuro para mí, hay futuro para mí, hay futuro para mí, Felipe! Hoy en este rincón de la tierra, donde ya no brilla el sol, solo se oye el recor de esta canción. Ahora me gané esto, ven y ven, pasé el tiempo y a ganar a ver, ya que no suben aquí, vamos a perder. Venga ahora que todo el temor, y con verdad su mano a ti, ya llegando a subir hasta la suerte, el fin de la cabeza, se vuelve a la lucha, ya no me he luchado, ¿qué será de mí? Veniremos, creímos de aquí, a un mundo nuevo y muy lejado, veniremos, creímos de aquí, y nos merecemos algo mejor. Ahora me gané esto, ven y ven, pasé el tiempo y a ganar a ver, desde la juventud aquí vamos a perder. Venga ahora que todo el temor, y con verdad su mano a ti, ya llegando a subir hasta la suerte, que viene a la ronda, se ha vuelto a la lucha, y con verdad suerte, que viene a la lucha, que será de mí. Tenemos que irnos de aquí, un mundo nuevo y muy lejado, tenemos que irnos de aquí, con el mes a lo mejor. Tenemos que irnos de aquí, un mundo nuevo y muy lejado, tenemos que irnos de aquí, un mundo nuevo y muy lejado, se ha vuelto. ¿Os invadiremos? ¡Claro que sí! De vuestras dudas solteras, no podréis huir. ¿O no? Gracias.